Hola amigos, ahorita vamos a formar un núcleo con el panal que acabamos de sacar Vamos a armar un núcleo de esta colmena, esta colmena vendimos la reina Entonces está sin reina, vamos a trasladar la colmena acá Y vamos a colocar el panal con un panal de cría y abejas Y aprovechar las pecoreadoras Eso es lo que vamos a hacer ahora No, 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 no El panal que sacamos es de una reina buena Entonces lo vamos a aprovechar Este panal es un panal natural Es una colmena que se rescató, entonces se puso ahí para que las abejas lo limpiaran, se aprovecharan la miel Esto es un panal de miel Esto es miel. Todas las abejas grandes se van a regresar. Pero como ellas están acostumbradas a entrar aquí, en esta piquera, donde está la colmena, entonces va a quedar con abejas decoreadoras. Necesitamos pasarle unas abejas también, que quede con abejas nodrizas. Es una reina que se vendió, entonces era un núcleo de fecundación también. Ya se fecundó la reina y se vendió, entonces lo vamos a armar así. Esta es una de las formas de formar un núcleo. Aquí tenemos el panal vacío, un panal con abejas que trajimos y el otro panal que un cría y abejas. Y vamos a aprovechar, ya comenzaron a llegar, las pecoreadoras que llegan del campo. Algunas van a venir, como ya conocen la colmena, y el oro de la colmena van a ir a buscar la colmena y entonces se van a dividir, ¿sí? Aquí tenemos un alveolo. Este alveolo está regular. Aquí está apenas lo están haciendo. Este está más grande. Entonces tenemos que seleccionar unos alveolos que estén buenos para sacar unas reinas buenas. Era una reina excelente que se vendió, entonces también vamos a aprovechar y a sacar alguna hija de ella. Se la vamos a voltear para acá. Esta se va a quedar sin pecoreadora. Esta va a quedar con pura nodriza. Esta se va a quedar sin pecoreadora. Muy poca pecoreadora va a buscar la colmena y se va a pasar para acá. Se va a dividir parte para allá y parte para acá. Ya la podemos sacar. Esta ya queda así. Ya después cuando se forman bien los alveolos, los seleccionamos y dejamos los mejores. Ahora estoy volviendo a implementar el nylon o plástico. Este es un plástico de invernadero. ¿Para qué? Para cubrir el frío de las colmenas. Aquí se puede utilizar, como ven, está seco totalmente el cajón, por lo que está directamente al sol. Como pueden ver, acá ya están llegando las abejas. Y ahí ya algunas van a buscar la colmena de ellas y otras se van a quedar allá. Entonces vamos a dividir. Vamos a llevarlas con un poco de alimento. Este alimento es uno a uno. Un kilo de azúcar por un litro de agua y 7 centímetros de limón por litro. En este caso no estamos utilizando, no estoy utilizando el vinagre de manzana, sino el limón. Esta es la forma de dividir, una de las formas de dividir nosotros. Y acá también ya nos queda fuerte. Acá está llegando toda la pecoreadora y nos está fortaleciendo. Aunque apenas se den cuenta, ellas se van a devolver algunas. A buscar la colmena de ellas. Esto es una forma de multiplicar las colmenas. En este caso trajimos un alveolo de otra colmena que queríamos sacar leijas. Pero se podía sacar un alveolo de acá y dividir alveolos. Porque la misma reina de una reina, pues si la reina es buena, ¿no? Tiene características deseables. Mansedumbre, producción. Esta no es la forma de trabajar, ¿no? Estoy trabajando al frente, no debería ser así. Sino que como vemos ya el compañero que me está ayudando a grabar. Mi hijo que está echando humo. Entonces tenemos ocupado todo el sitio. Bueno, como vemos aquí, ya comenzaron a entrar. Las abejas están llamando. Sí, la glándula de Nazanod para llamar a las compañeras. Y acá también algunas abejas ya comienzan a buscar y comienzan a encontrar la colmena de ellas. Entonces se va a dividir y todos los núcleos nos van a quedar con abeja pecoreadora. Lo podemos dividir en tres, en cuatro, yo lo he dividido hasta en cinco. Depende de la fortaleza de la colmena y la cantidad de panales que tenga. Bueno, eso es todo, amigos. Esta es otra forma de formar, armar núcleos, de dividir colmenas. Y hasta la próxima, amigos. Le dan me gusta. Toman lo que les sirva y desechan el resto.